Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chaggy, vamos a hablar del tema, o sea, este video creo que es importante, no lo he comentado ni lo he hablado ni nada, pero ahora tengo más tiempo que nunca, así que por el tema de la pandemia no voy a poder trabajar ni nada, así que bueno, voy a aprovechar de subir los videos que tengo que subir al día y tratar de ayudarlos al máximo en lo que pueda, digamos, en aspectos generales. Pero en este video vamos a hablar un poco del tema de los baneos, ¿ok? Y el tema de los carteles, que yo creo que hay mucha confusión en este tema y me ha pasado mucho que en el grupo mío de WhatsApp, digamos, todavía sigue habiendo incertidumbre sobre cómo funciona esto. Y creo que es un tema que probablemente muy poca gente lo explica o muy poca gente habla del bien, creo yo. O sea, mucha gente como que piensa algo que no es o tal vez tiene una mala información y al final esto termina enredando a todo el mundo y termina ocasionando, digamos, un pánico general en la comunidad Fly. Y por eso es que quiero hacer este video, porque creo que hay un par de temas que hay que tocar y ver que son sumamente importantes. Al decidir hacer Fly hay que tomar las cosas con seriedad y no tomarlas con, digamos, lineanas, porque al final puede que sea seguro como puede que no sea seguro, dependiendo de lo que tú hagas. O sea, yo ya hice un video explicando cómo jugar Fly. Así que puedes irte a la lista de reproducción y ver ese video. Digamos, eso lo puedes ver luego. O sea, no ahora. La verdad que está ahí, así que lo puedes buscar. Pero vamos a hablar del tema de los carteles, ¿ok? El tema de los carteles. Ese va a ser el tema específico del día de hoy. Mucha gente piensa de que Nianti te manda un cartel, por ejemplo, de 7 días y eso quiere decir que tu cuenta ya valió madre, ¿ok? Y eso no es así, ¿ok? No es así. Vamos a partir por ahí. Primero, para explicar esto desde la base, existen tres tipos de carteles, ¿ok? El 1, que es el de 7 días. El 12 es el de 30 días. Y el 13 es el permanente, ¿ok? No tengo que mostrar esta información porque no es necesario mostrarlo. Esto se entiende hablándolo muy fácilmente. Si a ti te llega... Voy a poner un ejemplo base, como para explicarme cómo funciona. Primero, si te llega el cartel de 7 días, no vas a poder capturar pokémones, digamos, shinies y se te van a bloquear un montón de cosas en tu cuenta, digamos, que no te van a permitir jugar Pokémon God al 100%. Pero digamos que es pasable, son 7 días, el octavo día ya puedes jugar normal, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Si tú hacía Fly y te llevó un cartel de 7 días, estás bien, no estás mal, ya. Sí, pero si resulta que después de ese cartel de 7 días te llega el de 30, te aconsejo que desinstales el Fly, borres el caché de tu teléfono y instales la aplicación original de Pokémon God y juegues legal, ¿ok? Partamos por ahí. Porque probablemente la próxima medida va a ser que te baneen permanentemente. Eso es una cosa. Lo segundo es tener en cuenta cómo estamos jugando, ¿ok? Tener en cuenta cuáles son los patrones necesarios para evitar que te llegue un cartel, ¿ok? A veces pasa, a veces no pasa y todo depende de cómo tú juegas. Y también un poco depende de Niantic y las ganas de hinchar las bolas, digamos, ¿no? Esas son las cosas que uno tiene que saber. Primero, bueno, ya hablé lo del cartel consecutivo, digamos, pero que vendría a ser 7 y 30, que eso ya es, digamos, definitivo Y ya probablemente te van a ir en la cuenta y no hay nada que se pueda hacer ni reclamar. Después, está lo que está pasando hoy en día, que es el cartel que te llega el cartel de 7 días. Tú borras todo, digamos, instalas Pokémon GO de nuevo. Resulta que juegas un par de días legal y te llega un cartel de 7 días de nuevo. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué me llegó un cartel de 7 días de nuevo si yo ya no estoy jugando Fly? O sea, yo ya no estoy usando la aplicación. No me tiene que llegar un cartel de 7 días de nuevo. O sea, no tiene sentido, ni lógica, ni nada. Eso es lo que piensa la gente, o sea. Pero en realidad sí tiene mucha lógica. Y en realidad tiene mucho sentido. Y en realidad tuviste mucha suerte. Aunque suene raro. Pero si a ti te llegó el cartel de 7 días una vez. Esperaste una semana y desinstalaste todo. Y volviste a empezar, digamos, con la cuenta legal. Y te vuelve a llegar un cartel de 7 días, digamos, a tu cuenta que está jugando legal. Es normal. Aunque me digan que no es normal, es normal. ¿Por qué es normal? Porque lo que está haciendo Niantic no es ponerte el cartel de 30 días que ya es una suspensión seria. Digamos que sería la segunda infracción de tu cuenta. Por ende, con eso ya estaría frito. Pero cuando te llegue un doble cartel de 7 días, tu infracción no aumenta. Se mantiene. Eso quiere decir que tu cuenta sigue estando en el mismo estado que estaba antes. Con una advertencia. Y simple y llanamente una. Y cuando pasan ya 3 meses, la advertencia se va. Por ende, esa cuenta queda limpia. Ahora, si te llega el de 7 días jugando legal porque habías usado anteriormente. Y te llegó por segunda vez, no te preocupes. Simple y llanamente haz caso sumiso. No lo reclames a Niantic. Porque si tú le reclamas a Niantic, Niantic te va a decir, oye, tú usaste Fly. Y te llegó el cartel de 7 días. O sea, no te van a decir esto. Pero te lo van a aclarar de que tú cometiste un error. Pero yo lo que te voy a decir es que tuviste suerte. Porque ellos no quisieron pegarte otra infracción mayor, o sea, al cartel de 30 días que duele mucho más. Y simplemente decidieron tirarte la misma infracción. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Niantic no quiere bañarte la cuenta. Porque Niantic no pretende echarte del juego. Porque Niantic no quiere perder más jugadores. Porque ya perdió muchos. Entonces, para ellos, tirar un cartel de 30 días es perder un jugador. Es perder ingresos y es perder plata. Aunque mucha gente piense de que Niantic realmente toma medidas contra los Flys, no es así. El 90% de la gente recibe un doble cartel de 7 días. Y este doble cartel de 7 días es nada más y nada menos que solamente te estamos diciendo Oye, viejo, sabemos que juegas con Fly. No queremos bañarte permanentemente. Pero queremos avisarte de que sabemos. Entonces, el mejor consejo sería, simple y llanamente, dejar la cuenta inactiva. Dejar esa cuenta inactiva. Al segundo cartel de 7 días, olvídate de esa cuenta. Salte de esa cuenta durante 3 meses y déjala descansar. Déjala descansar. Desconéctala en tu país y déjala descansar. Porque lo que vas a hacer, si no, es que te llegue un cartel de 30 días a largo plazo. No digo que inmediatamente, porque vuelvo a decir, Niantic no quiere bañarte. Pero sí te quiere advertir de que sabe lo que estás haciendo. Entonces, hay una confusión gigantesca en eso. Y espero que este video les haya aclarado realmente la confusión gigantesca que hay. Porque vuelvo a decir, no es lo mismo una cosa con la otra. Son cosas diferentes. Y hay que saber tomarlas por donde vienen. Y hay que analizar cómo estás jugando para realmente saber qué está pasando. Así que eso, nos vemos en un próximo video. Cuídense y ya está. Ya saben, opinen abajo, compartan el canal y suscríbanse.